Antes de comenzar con esta reacción, quiero dejar unas cositas claras. La primera de todas es que esto lo estoy grabando básicamente como intro para todas las reacciones que tengan que ver con el tema. Como podrán ver ya en el título acá abajo, esta es una reacción a uno de los episodios de Hasbind Hotel. No sé cómo Prime Video va a reaccionar a que yo reaccione a su contenido. No sé si va a tirar bestrikes, no sé si va a tirar solo content ID y ya está. No tengo ni puta idea. Así que es decir, tomar mis precauciones y poner obviamente censura en el video. Al menos la suficiente como para que no me salte el content ID de Prime Video. Así que también con ello quiero decir lo siguiente. Este es un video de reacción. Por lo tanto, si vas a ir con el típico comentario de ¿Por qué pusiste esa mierda encima del video? Que quiero verlo. Busca en YouTube. Más que en YouTube, busca en Google. De más que habrá alguna página oculta que ya esté publicando estos videos a mansalva. Así que tampoco tienes que tengas mucha excusa. Así que poco más. Yo estoy tomando mis precauciones como tal. Y si están viendo esta intro, posiblemente es que logre encontrar la censura justa y precisa para que Papi YouTube no me ande tocando las narices. En fin. Dicho de todo esto, lo tengo con la reacción. Let's go. Muy buenas, fantamagóricos. Somos mi Dremel y estamos en una nueva video reacción. Episodio 5 de Husk vindo de él. Acabo de ver lo de Husk. Y no voy a mentir. Tengo ganitas de más. Las cosas como son. Así que no voy a entretener mucho. Las condiciones ya están puestas. 3, 2, 1. Vamos a ver el episodio 5. Uy, Dios. Husk se robó mi corazón, eh. Se ganó mi respeto. Se lo ganó. Se lo ganó el mamón. A ver de qué va este. O sea, yo no conozco nada de los títulos. Los títulos después los voy a poner después en el título del video. Pero yo no conozco nada. Yo voy a la vida a conocer. Let's go. A ver. Baggy. What the fuck? Ok. Preocupación. Alerta de preocupación. A niveles estratosféricos. Aquí con estos dos. Y Baggy ya está ahí. Y bueno. Nifty no es Nifty. Pero fíjense. Me dan la línea roja de los ojos. Y digan que no ha dormido nada. Seguramente se habrá marcado. Una plan conspiración. Pero que dices. Wow. A ver. Pobre. Pero qué pasa si... Pobre. 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 Oye. ¿No estás bien? No. No. Para nada. Me quedé despierta toda la noche decifrando por qué mi plan no sirve. Ni los saltos de confianza. Ni compartir nuestros sentimientos. Y solo quedó pocos meses antes de que lleguen los ángeles. Ok. Ya está. Está. El pánico la está poseyendo. Conoceremos a Lucifer en este episodio. Ok. Pero necesitamos toda la ayuda. Tiene la minta, eh. Pero él permitió la exterminación en primer lugar. En el cielo le preguntaron y dijo. Claro. Vayan y maten a todos. Ya. Lo tengo. Matar a todos. No. Mi papá podría conseguirme una reunión con el cielo. Espera. Que no hizo eso ya. Lo hizo así. Pero con Adán. Es todo un pendejo. Y él no está a cargo de todo el cielo. Podría... Eh. Si vamos, irá a lo más alto. De la verán que les que escuchen. Lo pienso bien. Si con Adán es imposible hablar. Hablemos con el superior de Adán. Buena jugada de parte de Charly. Hay que decirlo. ¿Qué te detiene? ¿Tus dadichos? No. Es que... ¡Oh! 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 Te mostró interés en verme. En ocasiones me llama. Pero solo si está aburrido. O si necesita que le haga un favor. Daddy issues. Me intriga. ¿En serio, Husk? ¿Me estás cayendo demasiado bien, mamón? Si necesita que le haga un favor. Daddy issues. Me intriga conocer al cabronazo en persona. El chico malo supremo. Jajaja. 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 Y canta como el chico. Jajaja. Jajaja. Permiso. Jajaja. Es aterrador. Eso es. Ya está listo. Ahora. Van a conocer. El mágico patito que puede dar una voltareta hacia atrás. Jajaja. Jajaja. ¿Y que escudo...? Ay, Dios. Nifty se va a llevar una gran decepción. Nifty se va a llevar una gran decepción como conozca Lucifer. Porque Lucifer es un puto cacho de pan. Me lo estoy viendo. Ya con esto me lo estoy... Ay, perdón. Ay, sí. Perdón. Jajaja. Se me olvida que estoy ocupando esta modalidad de opera para poder ver esto bien cómodamente. Así que yo sí. Joder. Jajaja. Jajaja. Eso es otra cosa. Jajaja. Ay, no hace falta que aplaudan. Oh, muchas gracias. No se molesten. Oye, ¿a quién engaño es una porquería? Es... Es Charlie. Charlie. Charlie me está llamando. Ay, mierda. Caray. Hola, Charlie. Hey, ¿qué onda? Hola, Charlie. No, no. Está forzado. Es la primera vez que me llama en años. No lo puedes arruinar, Lucifer. ¿Qué tal, Serra? Hola, papá. Hola. ¿Cómo estás? Jajaja. ¿Dónde has estado metida todo este tiempo? ¿Sabes bien dónde estoy, papá? Te lo dije la última vez. ¿Me dijiste? Claro. Sí, ah... Sólo que a veces yo... Te lo dije hace cinco meses cuando hablamos. Veo que no me oíste. No, 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 no. Soy un hombre importante. Sabes que tengo... Muchas responsabilidades. Sí, claro. Buah, los dibujos están preciosos, eh. Los dibujos están muy bonitos. Me pregunto, ¿cómo habrá sido la relación entre estos dos antes de romper? Tengo intriga, la verdad. ¿Qué debió ser...? ¿Qué debió pasar para que se separasen? ¿Qué pasó? Esa es mi intriga. Esa es una pregunta que me intriga. Un hotel para redimir pecadores. ¿Viste nuestro comercial en la tele? No. Por desgracia, no. Tuve la fortuna. Es que no he estado viendo tele últimamente. Te fría el cerebro. ¡Pero oye! Y no le faltan razones, Vox. Un hotel. Qué bien. Escucha, papá. Tengo que... Pedirte un favor gigante. Sí, por supuesto. Mi enorme poder puede conseguirte todo lo que quieras. Cuando se entere de que es la cuestión del cielo. A ver la reacción. Necesito una reunión con el cielo. Con quien sea que esté a cargo por encima de Adán. Si hace falta hablaré con Dios. Claro que no. No. No, 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 Charly. No, 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 no. Lo siento, pero... No. Pero, papá. No te pido algo imposible. De verdad, eso... Es muy importante para mí. Más que cualquier otra cosa que haya hecho y... Te... Necesito... Ayúdame. ¡Au! Apelando al sentimiento. Qué hijo de puta. Pero me gusta. Buena jugada. Porque al parecer el papá no es muy receptivo a hacer favores. Así que... Es que no sé si puedo, Charly. Inténtalo solo. Ven al hotel a ver lo que estoy haciendo. Verás que es una idea maravillosa. Y sé que si logro hablar con el cielo van a estar de acuerdo conmigo. Hazlo, papá. Espera. ¿Tú? ¿Me estás invitando a tu hotel? ¡Por supuesto que iré! ¡Voy! ¡Llegaré en una hora! ¡Mi hija quiere verme! ¡En tu cara, depresión! ¡Bien! ¡Tenemos dos! ¡Ah! ¡Vale! Crea cosas para lidiar con la depresión de separarse de Lilith. ¡Ok! Una hora antes de que llegue al hotel. Ok, pecadores. Lucifer está a punto de llegar. Así que dejaremos este lugar impecable y vamos a causar la mejor impresión. ¡Ando, ando! ¡Uy! Ahora es todo el saliento. ¡Eh! A estos dos no los había visto desde el piloto. Ok. ¿Cómo comienzas? ¡Charlie! ¡Hola, papá! ¿Qué? ¡Estoy tan contenta de verte! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Esa carita! ¡Esa carita de... ¡A este me lo reviento! ¡Jejejeje! ¡Estoy contenta de verte igual! ¡Paj! ¡Bienvenido al gran hotel Casmin! ¿Cómo está mi gotito Kiki? Y... ¡Ruzzle! 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 ¡Ru-te-te-te-te-te-te-te! ¡Oh! ¡Sigan igual de chiquitos! ¡No han crecido nada! ¡Diganme! ¿Están cuidando a mi princesita? ¡Más les vale! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Quiero ver eso de vuelta! ¡Chiquitos! ¡No han crecido nada! ¡Diganme! ¿Están cuidando a mi princesita? ¡Más les vale! ¡Jejeje! vale tienes el lado malvado es el lado me gusta es más diría que incluso este esta maldad esa madre vale metesela un poquito arastón y es un gusto conocerlo señor estoy encantado por fin conozco la cara del famoso soberano pero qué pasó entre estos dos por la forma de ser parece que se conociera no es idea mía además welcome daddy a ver esto es algo que se me vino ocurriendo hace unos días y que no lo comentado porque no veía el momento creo que lo comentar ahora recuerdos en el episodio 1 charlie dijo que su madre ya desaparecía siete años y alastor no sé si fue en el episodio 3 creo que creo que box comentó que alastor desapareció también siete años aquí voy a soltar mi bala al aire y si lily diarato se conoce de alguna manera y de ahí que este señor no lo no se quiera ver con el con arastor hay lo que daría por comprobarlo que las cucarachas estaba y de ahí que compartimos a diario sí ay dios mío ay dios mío sí estamos muy orgullosos de ella y y y y A ver, ¿estás celoso de la cercanía que tiene alazo con tu hija? ¿Por qué estás cumpliendo tan mejor tu rol de padre? ¿Cómo se nota que este padre es ausente? ¿Cómo se nota que este padre es ausente? ¿Cómo se nota? ¡Qué guapo! Ellos son Sirpentius y Angel Dash, huéspedes. ¡Ayuda! Papacito, ¿qué tal? Así es nuestro cantinero y Missy nuestra empleada. ¡Hola! ¡Vamos a limpiar! ¡Ay! Ya entendí. Una ayuda es vital de tu señor el infernal Mira las reseñas de tu papá ¡Grande! ¡Bravo! ¡Sí que es un as! El pentagrama voy a golpear Un huap a tu mala casa Un cordero es lo que yo suelo cobrar Pero un descuento tendrás gracias En vez del mozo ahora tienes al chef ¡Uy! Un menú completo gratis también ¡Eh! 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 ¡Está celosísimo! O sea... O le tiene odio tiene celos Porque en todas, o sea... ¡Partamos! El pentagrama voy a golpear Un huap a tu mala casa Un cordero es lo que yo suelo cobrar Pero un descuento tendrás gracias En vez del mozo Ahora tienes al chef ¡Oye! Una Dos Tres ¡Lucifer! ¡Está celosito de Alasor! ¡Ay! ¡Ay! Te haré ganar porque yo decidiré Espumantes y manjares para empezar ¿Quién estuvo siempre en pie? ¿Como monja ha sido fiel? ¿Quién te hace reír casi para llorar su increíble productor? Día a día Siempre estoy su amigo hotelero soy ¿Quién fue el que destapó sus caños hoy? ¿Quién fue el que destapó sus caños hoy? Me siento honrado de tener tu amistad Eres la hija que no tuve jamás ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Si me lo parece perfecto! ¡Vaya golpe! Le acabo de meter a Lucifer ahí ¡Pau! ¡Jujú! ¿Qué? Me importas aunque no te pude engendrar ¡No la toques! ¡Mira que curioso! Si quieres dime pa... pa... ¡Uy! 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 Que casualmente tu pariente es Y aunque es triste a veces tu papá Un fiasco es Mejor que elijas bien a tu familia ¡Qué montón de patraña! ¡No te rumpas mi canción! ¡Tu canción! ¡Yo la empecé! ¡La estoy cantando y la terminaré! ¡Es un pedazo de mierda! ¡Mírenme! ¡Sé que estaban esperándome! ¡Oh sí! ¡Qué genial! ¡¿Quién es esta?! ¡Pero aquí al final! ¡Aquí llegué! ¡Es mi fieeeeen! ¿Quién diablo es esta? ¿Quién? Sí, está igual ¡No, no, no! ¡Inventes! ¿No me escuchaste? ¿Por qué me miran con esa cara? ¡Debe ser porque no es favorable! ¡Memde! ¡Hola, Astor! ¿Cómo estás mi monedito? ¡Qué delicia verte, bombón! ¡Todo bien con tu vida! ¡¿Cierto? Obvio! ¡Estaba de visita en el vecindario! ¡Porque escuché que estabas alojándote en esta luna! Lugosa fábrica de changos, así que se me ocurría pasar a saludar por los viejos tiempos. ¡Por supuesto, mi vida! ¡Todos son bienvenidos aquí! ¡Oh, qué lindos! ¿De dónde se conocen? ¡Ay, es una larga historia! Íbamos a los mismos sitios cuando viníamos. Este muchachota iba al club donde yo hacía mis espectáculos. Era el único que podía beber como un pirata y después seguirme el ritmo en la pista. ¡No hay nadie más talentoso que esta chica! ¡Ojalá lo hubieras visto cuando era más joven! ¡Oye! ¡Cuidado con lo que dices! ¡Lapucho aterrador! ¡Aún sigo teniendo chispa! ¡Oh! ¡Santo ángel caído! ¡¿Ese es Lucifer?! ¡Quítate! Un segundo, chicos. Me están llamando. Ya volví, chicos. Me necesitaban sí o sí, pero era algo impostergable. Y de paso, una porción de frutitos, chicos, para aguantar las trividas. ¡Let's go! ¡Sigamos! Un segundo. Voy a volver un poquito de atrás porque ahí me interrumpió. ¡Apucho aterrador! ¡Aún sigo teniendo chispa! ¡Oh! ¡Santo ángel caído! ¡Ese es Lucifer! ¡Quítate! ¡Qué bendición conocerle, Su Alteza! ¡Alastor! ¡Cómo no me avisaste que tenías de huésped a una divinidad! Un gusto conocerla. Me encantaría ponerme al día, estimada. Pero Charlie y yo tenemos un tour que continuar. Charlie puede continuar sola mostrando el hotel. ¡No querías! Empezamos a trabajar en el hotel juntos y lo mostraremos juntos también. ¿Verdad, Charlie? ¡Claro! ¡Digamos! ¿Por qué no dejas que los demás te ayuden a instalarte? Estaré de vuelta antes de que lo notes. Bueno, ¿dónde puede una chica beber un trago por aquí? ¡Vaya, vaya! ¡Eres tú, Haskell! Alastor aún te tiene de esclavos sirviendo tragos. ¡Ja, ja, ja! ¡Clásico! ¿Cómo estás? ¿Mola de pelos? ¡Súper! Hasta hace cinco minutos... ¡Auch! ¡No me digas que no estás feliz de verme! ¡No rompas mi corazoncito! ¡Guapo! Oye, loquita, ¿qué haces ahí abajo? ¡Teleo con bichos! ¡Qué bien! ¿Y cómo te va con eso? ¡Están ganando! ¡Pero no por mucho! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Mascotito! Ah, vete a cagar. Así que, ah... Tú y Alastor son como... ¿Qué? ¿Amigos? No sé si esa sea la mejor palabra para definirlo, pero funciona. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué esas caras? Es que no lo imaginaba teniendo amigos. Vive aquí, pero sigues siendo un tipo misterioso y aterrador. ¿Qué se trae? Seguro has oído la leyenda urbana. Ah, un día de la nada apareció en el infierno, impactando con su presencia más que cualquier otra criatura. Al principio, la gente quiso invalidarlo, pero pronto comenzaron a desaparecer los soberanos del infierno. ¡Mmm! No cualquiera, sino los más influyentes de todos. Nadie sabía qué les había sucedido hasta que... Uh, contándolo desde la perspectiva de otra persona. ¡Interesante! ¡Ok! Pero vemos que... Lo que contaba Baggy en sí en el piloto eran rumores. Comenzaron a oír estas extrañas transmisiones de radio. Lo único que se podía oír eran gritos. Cada vez que un soberano del infierno desaparecía, había una nueva voz gritando en la transmisión. Fue entonces que Alastor se reveló como el demonio de la radio. ¿Y si alguien intentaba meterse con él? Bueno, se podría decir que sus transmisiones nunca carecían de voces nuevas. Esa es la historia que la mayoría de la gente conoce, pero en el fondo... Es un tipo encantador. Pon algo de jazz, sirvele un par de whiskeys y actúa como un gatito. ¡Ok! ¡Miren esas caras! Hace rato que dejó esos jueguitos bizarros. ¿Me sirves otro traguito? ¿A dónde mierda fue? ¿Eso es todo? O yo como un... ¡Brill de rata! ¡Me encanta! Podemos demostrar que la redención es posible. Todo este hotel estará lleno de demonios que quieran registrarse en el cielo. Basta poco para que lo podamos probar. Aunque los ejercicios de confianza no han funcionado como esperaba, podemos hablar. ¿De qué se trata? Ambos sabemos que Mimsy solo aparece cuando necesita algo. ¡Esa perra es problemática! ¿Quién sabe a qué demonio jodió? ¡Y por eso vino a buscarte! ¡No hay nada que no pueda resolver! ¡No te preocupes, Asker! ¿Quién en su sano juicio se atrevería a desafiarme? Sí, pero tú... Desapareciste un buen tiempo. Y nadie sabe el verdadero motivo. ¿Por qué a nadie le incumbe? ¡No te preocupes de más, mi amado menino bien! ¡Puedes poseer mi alma! ¡Pero no soy tu jodida mascota! ¡Si no eres! ¡No dice el que también está atado a una correa! ¡Uy! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Uy! ¡Uy! ¡Nada, nada yo! Si vuelves a decir eso otra vez, voy a destrozar tu alma y transmitiré tus gritos para que ningún otro despreciable sea irrespetuoso. ¡Se atreva a cuestionarme! ¡Entendido! ¡Excelente! ¡Me gustó este cine de Alastor! Y... Alastor tiene... Está atado a alguien. La bala al aire que solté hace un rato... Creo que la pude... Creo que la tuve que actualizar. Alastor hizo un pacto con Lilith. ¿Habrá hecho un pacto con Lilith? Lo cual tendría su lógica. Si se pone a pensar. ¿Por qué lo digo? Porque... Como he dicho antes, Lilith y Alastor desaparecieron si por 7 años. En el caso hipotético... De que Alastor haya hecho un pacto con Lilith... Lilith obviamente es más poderosa que Alastor. Las cosas como son. Entonces seguramente Lilith le habrá dicho... Te... Te voy a dar poder... Pero a cambio... Me cuides a mi hija. Por esa razón cuando... Charlie intentó contactar con... Lilith en el infierno. En el episodio piloto. A los segundos después salió este mamón. Tendría su lógica, ¿no? Si tomamos en cuenta que el piloto es canon. Y Dios, es que está cagadísimo de miedo. Es que en verdad. Este momento en el que... Sí, como que se revela. Soy tu jodida mascota. Si lo eres... No dice el que también está atado a una correa. ¡Bum! ¿Qué fue lo que dijiste? Nada, nada yo. Si vuelves a decir eso otra vez... Voy a destrozar tu alma... Y transmitiré tus gritos... ¡Está cagadísimo! Entendido. Ni yo... Aquí me dio más vibras de macabro. Hasta ahora. Esta es la escena en la que más macabro me lo sentí. Me falta un poco más todavía. Pero... Va por buen camino, ¿eh? Fuera de bromas. Muy buen camino aquí. La... Esa malicia. La está sacando. Como que la sacaron sobre la marcha. Fuera de bromas. Como que cada vez va... Subiendo un poquito. ¡Qué buena charla, estimado! Fue genial ponerse el día. Y así pudimos encontrar toda la droga escondida de Angel. Casi toda. Entonces, si alejamos todas las tentaciones... Será muchísimo más sencillo. Sí, claro. Esa técnica podría funcionar. Entonces, ¿qué piensas? ¿Sobre qué? ¡El hotel! ¡Claro! Sí, creo que se ve mucho mejor. ¿No es así? Pero necesitan reforzar esta barandilla. Un simple empujón... Y te vas directo por la borda. ¡Chaito! Ahí te ves. ¿Qué? No, no. El plan, papá. ¿Qué opinas de que usa el hotel para redimir gente? Ah... A ver. Seré sincero. Me encanta que quieras ver lo mejor de la gente. Pero estos... Pecadores... Son almas horribles. Dudo mucho que se puede esperar algo positivo de ellos en el cielo. ¡Ahí como te lo digo! ¡Hasta su padre! Piensa que lo que está haciendo Charlie es una estupidez. ¡Joder! Básicamente, está sola. Ni siquiera tiene al padre de su lado. ¡Joder! Pero no es tan glorioso como imaginas. Sí, tienen normas. Un montón de normas. Y no son tan tolerantes como crees. Pero ellos son nuestra gente, papá. ¡Lo tengo que intentar! ¿Nuestra gente? ¡Charlie! ¡Son unos monstruos! Tenían libre albedrío. ¡Y mira lo que hicieron! ¡El infierno es terrible! No quiero que te pongas en peligro por esas personas tan... ¡Ah, carajo! ¿Qué mierda pasó ahora? ¿La ves? Ahí lo tienes. ¡Lipsy! ¡Sabemos que estás ahí, jodida perra asquerosa! ¡Puta madre! ¡Sí, carajo! ¿Qué está pasando? ¡Ay! Puede que me haya metido en problemas con unos mafiosos a los que les pedí 50 grandes. ¡Ay! Y tal vez me haya robado un auto. Que luego choqué. ¡Contra la novia del jefe de la mafia! ¡Pero esa perra se lo merecía! ¡Ah! ¡La ventana, no! ¡Ah! ¡Es una escrava! ¡Ah! ¡Sálvete, Quinto! ¡Apiérdete! ¡Apiérdete! ¿Lo ves? Esto es justo lo que te estaba diciendo, Charlie. Construyes algo bonito, invitas a la gente y les ofreces de todo y ellos solo traen violencia y caos hasta tu puerta. No importa lo bien intencionada que seas. Te van a decepcionar, cariño. ¡Oye, cuidado! ¡Todos vayan a una zona segura! ¡Yo me encargo de ellos! ¡No, preciosura, déjamelo a mí! ¡Es hora de que sepan por qué soy yo quien administra este lugar! ¡Uy! ¡Apareciste! ¿Qué estabas haciendo? ¡Un recordatorio para todo el infierno! ¡No deben meterse con el demonio de la radio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Voy a devorarlos a cada uno de ustedes. ¡Uh! ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Charlie, esta gente es violenta y psicópata. Están sedientos por causar el mayor dolor y destrucción posible. Créeme, son un caso perdido. ¡Papá, basta! Alastor está defendiendo a este hotel. Y aunque no esperaba que fuera tan sádico, lo está haciendo por mí. ¿Cómo es posible que él tenga fe en mí, pero mi propio padre no? ¡Uh! ¡Drama! ¡Sí! ¡Drama! ¡Sí! ¡Drama! Y quiero ver, quiero ver cómo a este hombre se le rompe el corazón. ...y aunque no esperaba que fuera tan sádico, lo está haciendo por mí. ¿Cómo es posible que él tenga fe en mí, pero mi propio padre... ¡Uy! ¡Pum! ¡Cachetada directa aquí! ¡Drama! Y esos dos siguen siendo igual amigos, ¿eh? ¡Cómo extrañaba liberar estrés así! ¡Guau, Alastor! ¡Qué espectáculo tan fantástico! ¡Bravo, como siempre! ¡Gracias por ayudarme a salir de mi problemita! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Ups! Lamento todo el desastre, pero de seguro la bichita puede encargarse de la limpieza. Creo que lo mejor será que te vayas, Mimsy. ¡Largo! ¡Oh, pfff! ¡Alastor siempre tan cómico! ¡Amo tus chistes! No es un chiste. Deliberadamente trajiste peligro al hotel solo para que yo limpiara tu desastre. No permitiré eso aquí. ¿Pero tú adoras cuidarme en mí? ¿Qué? ¿No me vas a decir que de verdad te importa este cuchitril de mala muerte? Por favor, te conozco. Tú, desalmado hijo de perra. Podrías quedarte en mi hotel si de verdad quisieras redimirte como los demás. Pero ambos sabemos que ese no es tu estilo. Así que debes irte. ¡Bien! ¿Quién te necesita? ¡Diviértete con tu princesita y tu pequeño hotel! ¡Vete a la mierda! El chisme se pone mejor. ¡Coincido! O sea, básicamente Mimsy lo tenía como su... Básicamente si tiene los problemas va por él. Y aquí Alastor le ha dicho ¡Epa! Último favor que te hago. ¡Vete a la mierda! Papá. ¿Vas a ayudarme? Hija. No puedo. Pero ¿por qué no? ¡Charlie! ¿Qué no te das cuenta? El cielo nunca te escuchará. No me escucharon a mí. Y te aseguro que a ti tampoco. ¡No puedes asegurar esto, papá! Estoy seguro. Tú no has de saber que ya viví esta situación. Por mis sueños quise luchar. Y al final yo me pude levantar. Como lo hace siempre un soñador. Hay que decir que la voz de Lucifer está muy bien. Está muy bonita. Muy bonito color. Nada igual. Papá, no tienes que protegerme esta vez. No quiero que ellos te destruyan como lo hicieron conmigo. Papá. Un tiempo atrás yo no sabía nada de ti. ¡Oh! Pequeña me sentí, pero con tus cuentos siempre era feliz. Y así, oyendo con pasión, me imaginaba que los protagonizaba yo. Y al final fuiste tú mi inspiración. Te convertiste en héroe para mí. ¡Uh! No hay nada igual. No hay nada igual. Muchos estamos como serpenteos, ¿eh? ¡Uh! La voz de... Y... Espérate. Hay que parar. Tengo que parar. La voz de Charlie. Dios. ¡Qué bonito color! ¡Dios! Y esos agudos están muy bien fin... Muy finitos en su punto. Ni muy exagerado ni muy bajo. ¡Oh! ¡Dios! ¡Me encanta! Creo que voy a tener que seguir a esta chica, ¿eh? Creo que voy a tener que seguir a esta chica porque... ¡Joder! La voz se siente que llegaste preciosa. ¡Pero preciosa! ¡Dios mío! Es que... Escuchen estos agudos. Escuchen estos agudos, por favor. Es mi inspiración. Te convertiste en héroe para mí. Es más encima que ella lo ve como un héroe al padre. No hay nada igual. No hay nada igual. Por mí, por mí, por mí, por lo que te salvaré. Muero por saber de ti aún más. Yo lo deseo. Del mismo modo. En ti veo algo similar. Acabaste un tiempo. Cuánto lo siento. Solo deseo. Nuestro nuevo comienzo. Y más encima que la hija sufriré de tortura. O sea, heredó la tortura de Lidia. No nos separaremos. Pues al final. Yo te digo sin dudar. Te acompañaré como nadie lo hará. ¿Quién te diría más? No hay nada igual. No hay nada igual. No hay nada igual. No hay nada igual. No hay gracias por tenerte. No hay nada igual. No hay nada igual. No hay nada igual. Es muy bonito. Y más encima las voces se comentaron muy bien, ¿eh? Oh, qué dulzura. Y más encima Serpentius está... No se dan cuenta de esto, ¿eh? Serpentius está cambiando. Está cambiando muy fuerte. O sea, partió siendo alguien con muy resentido y demás. Pero la bondad de Charlie lo está cambiando, ¿eh? ¿Será que no hay... ¿Será que de verdad no existe salvación para las almas? Porque Serpentius, quiero que de todo lo que está en el hotel, es el que más cambios se está empezando a mostrar, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Quiero ver qué pasa después! ¡Dios! Como soy un amante de los pequeños detalles, ¡me engancho demasiado! ¡Dios! Conseguiré una reunión, pero cuando eso pase, no podré subir al cielo contigo. ¿Vas a estar bien? Lo estaré. Esa es mi niña. Buena suerte, amor. ¡Oh! Lo que sigue va a ser aterrador. ¿Lista? Estoy lista. ¿Por qué estarás conmigo? En espíritu, ¿verdad? En el cielo. ¡Yey! ¡Ey! 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 ¡Esa cara! ¡Esa cara! ¡Esa cara! ¡Me estás diciendo que de verdad eres un puto ángel, Baggy! ¿Me estás diciendo que de verdad eres un puto ángel? ¡Esa cariño! ¡Esa cariño de... ¡Eaah! No sé si si hago ni idea. ¡Uh! 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 ¡Uy! 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 Por favor! ¡Por favor! ¡Que hemos vuelto a hacer ahora Baggy! ¡Dios! La historia la hilaró muy bien. Baggy me... Eh... Charlie me salió un poquito igual. Pero... La historia la hilaró muy bien. Incluso yo diría que sin Charlie la historia iría igual. Iría igual. Aunque... Seamos francos. Charly a pesar de sus Medidas de pata masivas Ha hecho cosas buenas Por ejemplo Su influencia en Insirpentius Está cambiando mucho Mucho para mi gusto Ah ¿Qué va a pasar? Ay ¿Qué era? CD cuarto Voy a checar Mensajes Si no tengo nada Voy a seguir grabando En verdad Estoy enganchadísimo Estoy enganchado Uy 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 En fin Lo dejamos hasta acá Espero que les haya gustado Esta reacción a El episodio de Hasmin Hotel De hoy Y si así Dijen su like Compartan Suscríbete al canal Para que veas Sin demás fantasmitas Activen la campanita Para que avise cada vez Que suba video Siganme en mis redes sociales Principalmente por Twitter Y también me pueden seguir En mi servido de Discord La mansión de Spooky Leaves abajo en la descripción Y nada más Que decir El hype Lo tengo aquí arriba Soy Víctor Esmai Y hasta la asustar Con esa sonrisa Chau Ay dios Vaggy Dios mío ¿Qué has hecho? ¿Cómo día? O sea Llama con tu cara Y me dice que eres un ángel ¿Cómo terminas en infierno? Espero que en el próximo episodio Para no salva la duda La puta madre Lib times en el próximo episodio Gracias.